Amigos, iniciamos con el Consejo de Regidores, el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, el cual ordenó abrir una investigación contra un regidor que supuestamente pidió un soborno a un empresario, esto para la aprobación de un proyecto. El video con el audio circula por las redes sociales y nuestro compañero Miguel Montilla tiene los detalles. Veamos adelante. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, la sesión ordinaria de este miércoles fue aprovechada por los regidores para discutir sobre la presunta acusación de sobornos contra el vicepresidente del Consejo, Ingeniero Eric Ten, quien se defendió al respecto del audio, donde se escucha exigiendo dinero al ingeniero Iván Otcollado para aprobar un proyecto inmobiliario. Y que se procederá de acuerdo a lo que establece la ley, no importa quién esté involucrado. Hemos dicho que el soborno, el chantaje, están tipificados como ilícitos penales. Que no es verdad que yo voy a bajar la cabeza, que vamos a ir hasta la última consecuencia, porque no necesito 10 ni 20 mil pesos, ni 5 ni 2. En tanto que el alcalde dijo no es la primera vez que ciudadanos denuncian son objetos de presuntos sobornos. Otra denuncia también ha llegado, han llegado otra denuncia, pero aquí, 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 aquí. El proyecto fue rechazado por los concejales y reintroducido por el alcalde Alex Díaz, solicitándonos fuera enviado a comisión y recomendando su aprobación, que fue acogida por los 13 regidores, a pesar de anteriormente ser rechazada por la carencia de parqueos. Además, espera que en los próximos días se rinda un informe de parte de la comisión jurídica para los procedimientos a seguir en torno a estos presuntos sobornos a empresarios de la construcción. Es todo lo que tengo desde el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ahora retorno contigo al set de noticias. Muchas gracias, Miguel Montilla, por tu reporte. En tanto, miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana integrados, en lo que denominaron corriente institucionalista del PLD, solicitaron hoy el cese de los lanzamientos de precandidaturas. Hasta tanto, no se reestructuren los organismos, tal cual lo estableció el VIII Congreso, Norjo Botello. Gracias. Buenas tardes. Y esta corriente institucionalista del Partido de la Liberación Dominicana considera que antes de cualquier lanzamiento de candidaturas internas se debe esperar en que en el Congreso Nacional se aprueben las leyes de partidos políticos y de régimen electoral. Los compañeros podrán perfectamente aspirar, pero que esas aspiraciones las guarden en la gaveta hasta que tengamos las reglas de juego y el árbitro. Esos ímpetus de liderazgo, esas aspiraciones se canalicen adecuadamente. Por eso decimos, no estamos contra las aspiraciones de nadie. Estamos para preservar nuestro partido. La corriente institucionalista del PLD solicitaron también al comité político de esa organización a que convoque al comité central y que en lo que resta del año 2018 este organice todo lo concerniente a las primarias internas de ese partido. Que se proceda a poner la casa en orden, oficializando los padrones de miembros y de organismos del partido que nos permitan organizar la competencia interna en el año 2019. Cabe resaltar que ya han lanzado sus candidaturas al interno del PLD por la nominación presidencial Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez y ya el ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Barret ha anunciado que para el próximo 28 de este mes hará lo mismo. De mi parte, todo lo que tengo hará retorno al CED Central de Noticias Telemicro. Gracias, Osiris Mora. Bueno, así están las cosas al interno del PLD. Mientras tanto, congresistas de origen dominicano Adriano Espaillat en compañía de otros legisladores iniciaron una solicitud de destitución de Donald Trump, quien se encuentra en Nueva York. Pasamos con Manuel Ruiz, quien tiene los detalles en el siguiente reporte. Adelante. Así es, Rafaelina Bisono. Y las actividades están chispiantes acá en el día de hoy porque el presidente Donald Trump ha llegado a Long Island desde las primeras horas del día mientras grupos de manifestantes están boicoteando su presencia. Y él ha venido aquí a este lugar para darle seguimiento a los esfuerzos para erradicar la pandilla MS-13 que ha sembrado el terror en esa parte del estado de Nueva York. Mientras que, por otro lado, el congresista Adriano Espaillat del Distrito 13 de Manhattan y Steve Cohen de Tennessee lideran el proyecto de ley HR621 que pide acusar al presidente Donald Trump de crímenes de alto nivel y delitos menores. Durante el Congreso 115, él realizó un fórum comunitario donde está pidiendo la destitución de Donald Trump. Bueno, nosotros tenemos 85 congresistas que apoyan esta iniciativa y el día después de ese voto, más de 80 congresistas, incluyendo la gran mayoría de mujeres, le pidieron a él también que desistiera a ser presidente por los asaltos en contra de la mujer. Nadie sabe si Donald Trump se sigue descubriendo todas las irregulares que hay y todos los casos de corrupción que hay puede hacer que también se vaya a la Casa Blanca. Mira, yo estoy sumamente listo a batallar, a sacar al presidente Trump que ha hecho tanto daño. Esta iniciativa ya está recorriendo todo el país y busca la destitución del presidente Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, Rafael Ida, paso contigo para que continúe con más noticias. Gracias, Manuel Ruiz desde Nueva York. Un abrazo grande para ti. Nosotros ahora les presentamos nuestros números de contacto para que nos llamen y presenten sus denuncias. 809-686-8059, también está disponible el 809-689-0555 en la extensión 6007. Si tiene fotos o videos que compartir, envíelos al WhatsApp 809-353-7143 y nuestro correo es prensatelemicro arroba gmail.com. No se pierda más adelante, les contamos cuáles pistas maneja la policía sobre la agresión a tiros del vocero de la Armada. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no garantiza la cumbre con Corea del Norte. Detalles cuando regresemos de la pausa.